Y nenes y nenas Vamos al primer evento del año Del Marquitos Monster Cup Así que Vamos a ver que tal Se pone este cotorreo En Ocotlán, Jalisco Nenes y nenas Chido, a su compa el bomber Vámonos a nenes Aquí ya llegamos a Ocotlán Ya casi llegamos al A la sede donde va a ser El cotorreo de Marquitos Monster Cup Estará presente Martín Vaca Jalisco 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 Luñingo Y jalisco Jalisco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que vean que los changos no se suben a los árboles. Gracias. Para que vean que todo es posible. A ver, échale, compa, échale. Ahí les va, ahí les va. Échale, échale. Ahí les va. Échale, padre, échale. É. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.